Que sorpresa amor, cuanto tiempo sin verte Te dijeron algo tus amigos sobre mi Yo he salido algunos ratos por entretenerme Pero me acordé de ti He tirado por el suelo nuestras cosas De alguna manera sí te siento aquí Y de un salto me he tirado del colchón Al tener la sensación de que alguien abría la puerta Como se hace una vida contigo ¿Cómo le hablaré al amor sin ti? Yo me despedí de un modo muy valiente Mis palabras imprudentes no esperaban verme así Y van nueve días Y van nueve días Si te sientas voy pidiendo algo de cena Si te acercas mis manos lo celebrarán No pretendo ni saber ni yo contarte Lo que quiero es que me agarres y me lleves al final Que de un salto me he tirado del colchón Al tener la sensación de que alguien abría la puerta ¿Cómo se hace una vida contigo? ¿Cómo le hablaré al amor sin ti? Yo me despedí de un modo muy valiente Mis palabras imprudentes no esperaban verme así Y van nueve días ¿Cómo se hace una vida contigo? 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 ¡Gracias!